Muy bien, pues aquí regresamos y le queremos presentar los resultados de una encuesta, pero vamos a dejar a doña Claudia que sea ella la que introduzca este tema. Mire, con criterio presenta esta noche ese ciclo de estudios de opinión que Sid Gallup ha realizado prácticamente desde la década de los 80 en Guatemala y en la región. Se trata de mediciones, olas de mediciones que hace en enero, en mayo y en septiembre para tomar una fotografía de las percepciones, los sentimientos y la opinión de los guatemaltecos. Este es el estudio número 96 y vamos a entrevistar a Luis Roberto Jao, él es el director regional de la encuestadora, para que hablemos qué está reflejando esa fotografía que se toma de Guatemala. En pantalla teníamos la muestra, gracias, si la pueden colocar nuevamente para que nosotros les contemos que se trata de 1.202 encuestas, allí lo ve usted, 46% masculino, 54% femenino, están distribuidas de esa manera proporcional a nuestros censos, a nuestra realidad, casi el 60% con estudios de primaria, 34% de secundaria y la superior es el 8%, es a nivel nacional y esto es lo que hay que apuntar, 43% evangélicos, 41% católicos. Bienvenido Luis Roberto Jao, gracias por aceptar esta entrevista en Concriterio y pues arranquemos para presentarles de una vez, según tus líneas esenciales, qué es lo que nos está presentando esta encuesta. Luis Roberto, ¿nos oyes? Luis Roberto, bueno, da la sensación de que Luis Roberto está esperando el sonido o que le digamos cualquier cosa. Pero si gustan yo les puedo presentar la primera gráfica que hemos preparado para ya arrancar a hablar con él de una vez. En una línea, Guatemala muestra en esta encuesta que la mitad del país enfrenta problemas para poder alimentarse. Esa es una pregunta que nos está mostrando que o una o dos veces o cinco veces o quizás siempre las personas tienen problemas, enfrentan dificultades para llevar el alimento a la mesa. Y pareciera que es concurrente con esta realidad la otra gráfica que nos cuenta que casi la mitad de los guatemaltecos desean irse del país. Estados Unidos es por supuesto el primer destino, Canadá se encuentra entre otro destino. Así que esas son dos realidades que está reflejando esta encuesta. Un país en donde la mitad de las personas van a padecer hambre, van a tener dificultad para llevar comida a la mesa y un país donde casi la mitad de las personas quiere emigrar. Son dos realidades que me parecen duras, están allí en este estudio de opinión. Que nos confirmen si nuestro entrevistado ya tiene el audio y puede conversar con nosotros. Luis Roberto, estás con nosotros. Te preguntamos si ya nos escuchas. No, me parece que tenemos dificultades todavía. A mí me parece que este es un estudio de opinión de gran trascendencia y de gran relevancia. En primer lugar, por eso que nos acaba de decir Claudia, es que prácticamente la mitad de la población querría poder irse de Guatemala y la gran mayoría querría irse hacia Estados Unidos. Le preguntamos a Luis Roberto Hauk si ya nos escuchas y si puede responder a la primera pregunta que le estamos planteando. No, me parece que él no tiene el audio. Yo creo que de la encuesta, si agarramos la encuesta de hace cuatro años y la comparamos con la de ahora, no hemos cambiado nada. Seguimos teniendo el mismo problema económico o de desempleo. Es decir, la economía sigue siendo un gran problema, en mayor o menor medida. La seguridad también nos preocupa, igual que la corrupción, en mayor o menor medida. Y hay muy poca confianza en el gobierno, a lo mejor más que hace cuatro, o menos en otras cosas. Yo la pregunta que me hago... Bueno, no estoy escuchando. Ya, ya te escuchamos. Ahora te escuchamos, Luis Roberto. Porque te vemos que no te escuchamos. Ahorita ya, en este sí, en el otro lado no estaba escuchando, pero puedo seguir con esto. Ok. Gracias. Muy bien, ¿nos oyes ahora, Luis Roberto? Bueno, no, definitivamente no. Escucha a nosotros, nosotros empezamos a oírlo. Nosotros lo escuchamos, pero él a nosotros no. Yo les diría que ha cambiado. Y saben que es lo interesante respecto a lo que decís. Hace cuatro años se reflejaban los números lo mismo. Pero la migración, la migración en distintas capas, cuando ves granularmente cómo se compone quienes responden a esa pregunta, usted desea emigrar de Guatemala, el sector medio, el sector alto, prácticamente en 60, 70% responde que sí. Nos está presentando una faceta de la migración que quizás los medios de comunicación no hemos presentado antes. O quizás sí, es el cambio más trascendental que yo observo. Quien desea emigrar no es el que se encuentra en San Marcos con condiciones de vida donde necesita subsistir, sino también es el que se encuentra en ciudades urbanas con educaciones concluidas que no encuentra que Guatemala sea el país de su futuro. Hay temas que son recurrentes y esta era la reflexión que venía haciendo. No solo en las encuestas que vemos, sino en los indicadores institucionales que prácticamente en los últimos 20 o 30 años marcan lo mismo, marcan exactamente lo mismo. La pregunta que surge es por qué ciudadanos y políticos, instituciones y sistemas repetimos un año tras otro, una década tras otra, el error que ya tenemos suficientemente detectado. La economía, la inseguridad, la corrupción, los políticos, la falta de credibilidad en el sistema de justicia. Es un clamor recurrente. Y quizás esta era la pregunta que yo le habría hecho a nuestro entrevistado. Estando súper diagnosticado, más o menos en la misma dirección, ¿cuál es la razón de que no cambiemos absolutamente en nada? Porque hay cosas que se las podemos achacar a la política, pero hay cosas que son más de organización social o de otras cuestiones. ¿Qué nos pasa que tenemos los indicadores de hace 30 años en estas cuestiones con el mismo déficit? Bueno, yo creo que en términos reales el guatemalteco se encuentra en una ratonera, en una trampa de ratones. Y el sistema no le ofrece verdaderamente opciones para que él pueda elegir, para que él pueda decidir. ¿Quiénes controlan en realidad los fondos o los medios para poderse presentar frente al electorado? ¿De qué manera actúan quienes están en el poder? A mí me parece que uno de los hechos más relevantes que nos muestra esta encuesta, y creo que deberíamos estar mostrando ya las gráficas, tiene que ver con que en ese favorecimiento de los entrevistados a los candidatos, empieza ya a aparecer una figura que hasta hace apenas unas semanas era un auténtico desconocido a nivel nacional. Manuel Conde empieza a aparecer ya con un 4%, debo decirle de intención de voto o de inclinación de voto de presuntos votantes hacia él, 4% empieza a surgir. Y ustedes y yo sabemos, Pedro y Claudia, que el gobierno ha hecho una inversión gigantesca, cuantiosa, por medio de 200 alcaldes para tratar de atraer voto a favor suyo, y se están realizando mitines prácticamente en todo el territorio nacional para desarrollar esa clase de promociones. El Tribunal Supremo Electoral no dice absolutamente nada sobre el hecho de que ya un candidato oficialista puede estar haciendo esa clase de campaña. En realidad lo que nosotros tenemos en la pantalla, hemos visto una serie de gráficas, pero esta que está detenida es de la que está hablando Juan Luis, precandidatos presidenciales. Recuerde usted que aún no arranca la campaña electoral, pero ahí ve a Suri Ríos con 22 puntos, detrás de ella Sandra Torres, y en tercer lugar aparece el señor Edmond Moulet. Podemos ver que por debajo de los 10 puntos aparece un grupo, Telma Cabrera, Neto Brán y Roberto Arzú, y por debajo de los 5 puntos pues ya aparece el señor Manuel Conde. Esta es una de las preguntas preelectorales que ya el estudio de opinión empieza a aprovechar para indagar. Ya tenemos a Luis Roberto Jao, finalmente logramos la conexión. Bienvenido a Concriterio. Es un honor. Muchísimas gracias tenerme por aquí. Luis Roberto, tu impresión general ha sido un dibujo global y ahora tocamos algunos temas específicos. A nivel general, después de hacer este estudio, que lo acabamos a finales del mes de septiembre, el 29 de septiembre, con una muestra representativa de la población nacional con teléfono celular, observamos un ciudadano guatemalteco resignado Esa es una palabra muy fuerte la que estoy mencionando ante los distintos problemas de costo de la vida, de falta de empleo, de un temor a no haber oportunidades en el país que le está motivando a considerar el emigrar en busca de un mejor porvenir mucho ante las críticas que se presentan a un gobierno que no se percibe, se preocupa por los problemas de los ciudadanos y con ello entonces una desesperanza bastante marcada en una gran parte de la población. Luis Roberto, nos decís que esta encuesta fue hecha por medio de teléfonos celulares. Yo entiendo que ustedes hacen una muestra que logra ubicar geográficamente a esos números de teléfono y de forma aleatoria escogen esas 1.200 personas a las cuales se va a entrevistar. ¿Cuán eficiente es el uso del teléfono para hacer la encuesta versus una encuesta persona a persona? A nivel general ya internacionalmente y con la pandemia se aceptó que en los distintos países cuando ya la penetración de teléfono celular supera el 80% de la población ya se da una muestra representativa de lo que es los ciudadanos en el país. En Guatemala esto se da así y a nivel general al realizar la muestra obtenemos representación en todo el territorio con una penetración bastante alta de lo que es la población reflejo entonces de la opinión pública nacional. Luis Roberto, yo comentaba y la palabra que tú has empleado resignado me cuadra y la estaba anotando aunque no te lo creas que prácticamente esta encuesta es lo mismo que la del año pasado y la del otro y la de hace 20 años. La economía mal, la inseguridad nos preocupa, los sistemas en general no nos sirven, los políticos tampoco. ¿Por qué repetimos tanto? Porque la resignación la entiendo pero la repetición, la contumacia de hacer siempre lo mismo para conseguir los mismos resultados ¿nos debe de llevar alguna reflexión? Bueno, parte importante que se está viendo ya en los últimos estudios es como un grupo importante de la población ya se está nuevamente resignando y en muchos casos aceptando que el sistema democrático no necesariamente es lo mejor para el país y ya empieza a aceptar que perfectamente un sistema de gobierno autoritario o en realidad cualquier sistema les es igual para un segmento de la población especialmente aquel de nivel socioeconómico medio o bajo que ya nos empieza a mencionar que no importa quién esté arriba ellos son un sector olvidado por los gobernantes. Luis Roberto, a mí me llamó la atención y voy a pedir que también nos muestren esa gráfica porque si bien es cierto que ya tenemos tres presidentes en la era democrática como los que están calificados de peor manera en todos estos años y resultan ser Alejandro Llamatey, Jimmy Morales y también Alfonso Portillo que en su tercer año la reprobación es altísima sí me llamó la atención en esta ocasión los aspectos en los que Alejandro Llamatey fue mejor calificado las relaciones con Estados Unidos el tema de educación vamos a pedir esa gráfica para que también podamos verla ¿a qué le podemos atribuir que sea bien calificado allí o qué es lo que los encuestadores recogen en el terreno para que resulte bien calificado en esas áreas? Bien, en realidad cuando vemos estas áreas y la buena calificación es relativa ya que también la comparamos con su trabajo realizado en la búsqueda o generación de empleo para el pueblo en el manejo de el costo de la vida de tal manera que sea un impedimento menos fuerte para las distintas familias en el país y en estas dos áreas de gran importancia para la población sale bastante mal evaluado en el área de la salud ya el ciudadano va percibiendo que se está saliendo de la pandemia y al mismo tiempo también ya es hora de estar buscando oportunidades fuera del hogar Luis Roberto me interesa mucho una explicación respecto a cómo puedo entender que si no hay campaña electoral todavía el candidato oficialista que hace seis meses o hace nueve meses en tus anteriores mediciones simplemente no existía ahora empieza a aparecer ya en las mediciones bueno digamos aquí el candidato oficial y si todavía no hay campaña pero recordemos que en muchos de estos casos algunos de ellos han estado recorriendo el país ya su nombre empieza a ser empieza a ser citado y cuando presentamos la papeleta y la leemos a los distintos entrevistados ya algunos de ellos empiezan a tomar posesión entre ellos el candidato oficial que este se ha visto ya en algunos de los casos fuera del territorio metropolitano Luis Roberto ¿qué tanto va a ser la campaña política que se viene teniendo en cuenta que el problema sigue siendo los mismos va a ser una campaña reiterativa de bueno yo ofrezco seguridad ya la vimos yo voy a mejorar la economía ya la vimos yo voy a cambiar las instituciones ya lo vimos o ese autoritarismo que reflejan otras encuestas como latinoverómetro aceptado por la población se va a asumir y aquel que venga vamos a poner tipo Bukele yo voy a arreglar esto aunque sea a golpes por ponerlo de alguna manera va a ser un nuevo mensaje o un mensaje copiado de otros lugares que aquí también prenda ¿tú crees que ese mensaje duro violento si se quiere impositivo autoritario puede ser el que lidere la discusión electoral del año que viene? más que el mensaje autoritario va a ser la persona que logre reflejar confianza en el electorado si vemos los partidos políticos han prácticamente desaparecido del plano electoral guatemalteco y estos ya no tienen credibilidad la bandera de la organización ya prácticamente ante las personas ha perdido cualquier nivel de confianza es ese candidato que logre llegar con autoridad logre imponer su palabra y reflejar la credibilidad ante la opinión pública y si muchos de estos problemas que se están exponiendo especialmente una lucha contra una corrupción que está impidiendo un mejor nivel de vida a los ciudadanos es parte de lo que va a sentar un eje conductor en la próxima campaña te parece te sorprende especialmente el nivel de rechazo hacia algunos de los candidatos es Sandra Torres la que destaca más en este punto pero no veo digamos que haya es decir sigue habiendo rechazo para candidatas como como Suri Ríos o como Telma Cabrera también a nivel general hay un desgaste bastante fuerte de los distintos políticos mucho de esto porque como lo mencionaba Pedro ya ha venido un castigo en los últimos años hacia los distintos líderes que no han sabido mejorar el nivel de vida de los ciudadanos y entonces si es a donde vemos Juan Luis algunos de los aspirantes ahora como un índice negativo bastante significativo permíteme permíteme que no me muerda la lengua porque ya era el tiempo pero no me quiero muerder la lengua con esta pregunta tú ves este proceso electoral habida cuenta de todo lo que se ha hablado repetitivo candidatos cansados rechazo hartazgo resignación con este cóctel tú ves que puede saltar una chispa o sin chispa un candidato disruptor no digamos que ocurra algo la disrupción algo que que genere un imprevisto que ahora ni siquiera imaginamos totalmente en estos momentos estamos dando digamos nosotros en la evaluación estamos dando inicio a la campaña pero ya en latinoamérica se han visto situaciones de este tipo y especialmente cuando hay la oportunidad de una segunda vuelta a donde un candidato perfectamente de lo que hoy sería un tercer pelotón perfectamente puede saltar a segundos puestos y entrar en una segunda vuelta causando disrupción en lo que sería el estatus quo de la situación actual muy bien pues te agradecemos muchísimo Luis Roberto la capacidad que tú tienes en cuatro líneas y 30 segundos de explicar cosas que son complejas tú resumes muy bien ese tipo de ideas que en ocasiones se gastan muchas hojas en escribir y tienes esa capacidad que agradecemos muy amable disculpa los inconvenientes del inicio pero nos quedamos con lo sustantivo que es lo importante feliz noche y muy agradecido muchas gracias es un honor estar aquí con ustedes muchas gracias feliz noche que me ha valido